Hola, con este material que tenemos en Matlali te vamos a presentar el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Tenemos el Sol, la Tierra y la Luna. El giro que da el planeta Tierra sobre su propio eje, por la acción de la gravedad, se llama movimiento de rotación. Este movimiento, en que la Tierra gira, tiene una duración de 24 horas, lo que permite que se pueda medir el tiempo a lo largo del día. A medida que el planeta Tierra va girando, expone una parte hacia el Sol y la otra queda en la sonda. Así acontece el día y la noche en diferentes partes del mundo. El movimiento de traslación se produce cuando el planeta Tierra gira en su órbita alrededor del Sol con la acción de la gravedad. Este movimiento, desde que la Tierra inicia la vuelta al Sol hasta que llega al punto donde comenzó, tiene una duración de 365 días y 6 horas aproximadamente. Las 6 horas adicionales se van acumulando hasta que se convierten en 24 horas al pasar 4 años. Por esta razón, cada 4 años, hay un año con 366 días, conocido como el año bisieste. El 29 de febrero es el día adicional. Ahora ya puedes trabajar.